No se ha calquilé que usted no ve nada. Mire que grande el parque. Y hay de todo, nenito, vendedores, artesanos. ¿Por qué no va y lo jode a ellos? Yo ya no les doy más bola. Por mí les puede hablar a ese árbol. Es un farol. Todo el día mintiendo. Puro verso, puro chamuyo. Dale que te dale. Yo ya sé cuál es su trabajo. Andar de rodillas. Usted es un profesional de la rodilla. Encargado auxiliar de San Juan 158. Señor, tengo un título. Así me llaman. ¿Y a usted cómo le dice? Che, Mabutu, vení. Por favor. Vamos, señor. A mí la gente me ve. Yo hago que me vean. Gracias. 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 Vale la aclaración porque la última vez que hice el amor estaba siendo infiel. que lo parió. Le metí los cuernos a todas. Con Margarita yo tenía 76 años y todavía tenía fata. Antonio, me sorprende. Un rasgo de coraje, caramba. Qué coraje, una maldición. Qué coraje, una maldición. No, me decían. No, Antonio. No, no lo hagas. Iba y lo hacía, la puta que me parió. No, pero hizo bien. Usted quiso e hizo. Yo, yo, en cambio, deseé y no me animé. Lo felicito francamente. Lo envidio porque usted fue siempre lo que yo desde hace muy poco tiempo. No, un romántico, un hombre con futuro. Porque créame, mire, yo estuve muerto y de esto sé. El sexo no es lo más importante. Lo que importa es el romance, la aventura, porque todo está acá, la cabeza. El cuerpo está de pasos, viene de colado. Porque yo le digo con toda franqueza, en este momento, yo estoy enamorado de esta chica. El sexo no es lo más importante. El sexo no es lo más importante.